Sabe que estaba pensando, mi estimado compañero El fotógrafo, aparecero, al que mi canto le brindo Cuando me vean, que lindo, que bailador escudo Nos han convocado un año más, el año pasado ya estuvimos también con mis compañeros ahí, relactores Y bueno, yo con mi guitarra entrerriana, porque yo soy nacido en Nogoyano, en la provincia de Entre Ríos Y hoy radico por allí, cerquita de Las Rosas, en la provincia de Santa Fe Y esta familia organizadora nos ha convocado un año más, así que contento y agradecido Porque siempre hay que ser agradecido en la vida Y a Dios que me ha dado este don de poder cantar e improvisar Y tener tanta amistad por donde andamos, ¿no? Y que la gente nos tenga en cuenta como paisano de bien, como criollo payador Un chacal entra de fuerte, mi amigo Néstor Ramello Y no andar con atropillo, yo también le deseo suerte Y aunque tengo un canto inerte que deja este candel Con un hombre tan gentil que tengo en el escenario Hay el canto libertario, hay el canto payadores Bueno, yo soy Beltrán Escudero Payador de las Gineteadas o Encuentro de Payadores O lo que se presente referido al payador, ¿no? Ya bastante conocido, no digo a nivel país, pero interprovincial, sí Entre Río, Santa Fe, un poco de Córdoba y algo de Buenos Aires Andamos recorriendo escenarios por ahí Yo creo que el payador se nace, nada más hay que pulirse después con los años Que uno tiene ese don, esa gracia que Dios le ha dado de que pueda improvisar al momento, ¿no? Así en la Gineteada nosotros siempre tenemos algún chiste Algo siempre a flor de labio que le guste a la gente Y que tratando de no grabar al jinete Por más que haya caído, nosotros jamás lo criticamos al jinete Al contrario, le admiramos su valor Y bueno, tratamos de sacarle algo lindo Como para que le guste a la gente Y con un poco de sabiduría también, ¿no? De lo que es una Gineteada o uno ver a fuerza de un caballo Algo en el momento el payador siempre saca En cuarteta, en cestilla, en décima Como sea, es como se nos antoje, en una palabra, cantar En la medida que queramos cantar, lo podemos hacer